¿Sabes cómo murió la Virgen María? La Virgen María ha sido la mujer más bienaventurada de todos los tiempos. Llevó durante nueve meses al Hijo de Dios en su vientre, lo vio crecer, fue testigo de sus milagros y enseñanzas, sufrió durante su pasión y muerte en la cruz y tuvo el gozo de verlo resucitado. ¿Te has preguntado qué pasó con ella después de que Jesús ascendió al cielo? Lo último que nos cuenta la Biblia es que estaba con los apóstoles el día de Pentecostés, pero ¿qué pasó después? San Juan de Amaceno, un gran santo y doctor de la Iglesia, nos da una hermosa respuesta. Según él, la Madre de Dios no murió de enfermedad, porque ella, al no tener pecado original, ya que fue concebida inmaculada, ella, no tenía que recibir el castigo de la enfermedad. Ella no murió de ancianidad, porque no tenía por qué envejecer, ya que a ella no le llegaba el castigo del pecado de los primeros padres, envejecer y acabarse por debilidad. Ella murió de amor. Era tanto el deseo de irse al cielo donde estaba su Hijo, que este amor la hizo morir. Unos catorce años después de la muerte de Jesús, cuando ya había empleado todo su tiempo en enseñar la religión del Salvador a pequeños y grandes, cuando había consolado a tantas personas tristes y había ayudado a tantos enfermos y moribundos, hizo saber a los apóstoles que ya se aproximaba la fecha de partir de este mundo para la eternidad. Los apóstoles la amaban como a la más bondadosa de todas las madres y se apresuraron a viajar para recibir de sus maternales labios sus últimos consejos y de sus sacrosantas manos su última bendición. Fueron llegando y con lágrimas copiosas y de rodillas besaron esas manos santas que tantas veces los habían bendecido. Para cada uno de ellos tuvo la excelsa Señora palabras de consuelo y de esperanza. Y luego, como quien se duerme en el más plácido de los sueños, fue ella cerrando santamente sus ojos y su alma mil veces bendita partió a la eternidad. La noticia cundió por toda la ciudad y no hubo un cristiano que no viniera a llorar junto a su cadáver como por la muerte de la propia madre. Su entierro más parecía una procesión de Pascua que un funeral. Todos cantaban el Aleluya con la más firme esperanza de que ahora tenían una poderosísima protectora en el cielo para interceder por cada uno de los discípulos de Jesús. En el aire se sentían suavísimos aromas y parecía escuchar cada uno armonías de músicas muy suaves. Pero Tomás Apóstol no había alcanzado a llegar a tiempo. Cuando arribó, ya habían vuelto de sepultar a la Santísima Madre. Pedro, dijo Tomás, no me puedes negar el gran favor de poder ir a la tumba de mi madre amabilísima y darle un último beso a esas manos santas que tantas veces me bendijeron. Y Pedro aceptó. Se fueron todos hacia el santo sepulcro y cuando ya estaban cerca empezaron a sentir de nuevo suavísimos aromas en el ambiente y armonías musicales en el aire. Abrieron el sepulcro y en vez del cadáver de la Virgen encontraron solamente una gran cantidad de flores muy hermosas. Jesucristo había venido, había resucitado a su Madre Santísima y la había llevado al cielo. Esto es lo que llamamos Asunción de la Virgen. ¿Y quién de nosotros, si tuviera los poderes del Hijo de Dios, no hubiera hecho lo mismo con su propia Madre?